Música Fuerzas de terrestres hidraquíes Llevo una bomba Este es este güey ¿Y yo? ¿Ese o qué? ¿Ahora qué güey? Soy una mujer güey, soy otro vato güey ¡Defínamme un papel! ¿Finn? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Finn? ¿Finn? Estimado Zayn, el consejo aprobó su solicitud de admisión a la universidad de Hurt Para estudiar la licenciatura en mitología durante el año académico del 2003-2004 que inicia el 2 de septiembre Esta propuesta está condicionada a su aceptación de cumplir con los siguientes requisitos De lo contrario, la universidad lo dará de baja en el programa de estudios ofrecido A finalizar sus estudios superiores con el estándar de calificaciones esperado A-A-A-A-B Obtener una visa estudiantil del ministro del Interior del Reino Unido Entendemos que los eventos mundiales actuales pueden dificultar su solicitud de visa y su traslado al Reino Unido Le aseguro que la facultad lo ayudará a apoyar en sus solicitudes de visa en todos los sentidos Durante más de 120 años, la universidad ha ayudado a jóvenes talentosos de cualquier profesión a alcanzar el éxito personal Lo que le ha permitido prosperar en los ámbitos académicos y profesionales Pues esperemos que decide embarazar a su mujer y a su propio viaje hacia el éxito Saludos Y la deja en el piso No está mi hijo O no sé si sea hijo No sé qué verga tengo que hacer Lo que chato No sé si ¡Gracias! ¡Habana! ¡Halo! 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 ¡Saleem! ¡Saleem! ¡Saleem, Garkun! ¡Abu Zain! ¡S Holo Ron, ¿argaac? ¡Aye, rogat! ¡Hu... Zain... مع... ...Mama... ...Hu zain... مع abnico ¡Tori! ¡Aye, ¡Tori! ¡Huma مع بعod! Maldito niño ratero Picho morro, güey, robatero No, 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 no I had any time Captain Bosry, welcome Yes, sir, I would go flying by You can't say to me, sir, crude? The duo comes,isses,heiten, the duo came along with us at the time The duo? ¿Claro, no puedo desafiarlo? Vámonos, yo agarré mi rifle, pero ahorita va a lasciar a la verga. Vámonos, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle. Vámonos, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle. Vámonos, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle. Vámonos, yo agarré mi rifle, yo agarré mi rifle. Vámonos, yo agarré mi rifle. ¿Dónde estás, hijo de la chingada? ¿Hay un vato sentado en una piedra? Objetivo fácil ¿Qué tienes a dos vatos tirados ahí? Son rehenes Son pastores, güey ¿Encontraste un secreto? Soy ¿Qué secreto, puñeta? ¿Qué secreto, güey? ¿Qué secreto, güey? ¿Qué secreto, güey? ¿Qué secreto? ¿Qué secreto, güey? ¿Qué secreto, güey? ala perro que dios me perdone me dio la oportunidad de no disparar pero a la verga es que se acabo el juego No he hecho al caminero Ah, ya mataron a uno ¡Hala verga güey! El pendejo no me disparo en... ¿Dónde estás? ¡Rachel! ¡Me disparo en tu abuela! ¡No! 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 ¡They're coming in fast! ¡Take them down! ¡Contact! ¡Mini! ¡Oh! ¡No! Ahora hemos hecho un momento. Un momento en que nos vamos a hacer un chico. ¡No lo puedes, dafuye a los jugadores! ¡No le damos uno sobre los jugadores! ¡No me lo pones a bajo! ¡No necesitas darte a los jugadores! ¡Ahora! ¡¿Cómo se vio el melló? ¡¿цевás?! Y la패! Me lo pasé, vergués. El de la ventana, dios, perro. ¡A la vergués! ¿A qué estáis esperando? Dispersaos y atacad. ¡Joder! Todas las unidades, aquí Dropkick, solicito contacto, dadme el parte de la situación, cambio. ¡Dropkick aquí, King Joy 2! ¡Estamos recibiendo fuego enemigo! ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! A ver, ese que hace mamá, güey. ¿Qué? ¿Cómo lo cargó? ¡Jajaja! 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 Mira puñetas, mataste uno a mis soldados, mierda. ¿Te dije? ¿Desde la ventana? Me llevé como a tres tuyos a la verga. Yo destruí un helicóptero. Me la pelas. Voy ganando. Me meto pinches soldados de madera. Esos eran peones. Esperando al otro jugador, ¿qué pedo? Se ven en la cinemática. ¿Te trabó? Me dolió, mierda. ¿Te trabó? ¿Qué mierda? No, pues se ven en la cinemática. ¿Tienes que es para que se acabe? Un lito imbécil. Agáchate o te abro un boquete en la puta. Te abro el culo. Hágalo, culo. Hágalo. Eso. La cagó. ¿Por qué? Corrió. Corrió. Más te vale acertar. ¡Ay! Soy yo, perro. Se aspende. ¡Ay! Le di la cabeza, güey. Es un idiota. ¿Y ahora? No hay niña. ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Oh, mierda! Dame, mamame, dude. Ah, era la cueva del... Son gotas, son estatuas. Todos, güey. Sí, del morro este, güey. Estás de la verga, no pudiste notarme. Le di la cabeza, pero... Como tembló, se movió. Lo siento, pero tenías que morir. Pues tú me dijiste, güey. Más vale que no falles, güey. Como que nada más me rozó la pinche bala, güey. Sí, güey, no te hizo nada, güey. Qué tonta. Espera un minuto. Vamos a ver.